Si quieres un servidor de Minecraft para poder jugar con todos tus amigos, en la descripción del vídeo tienes el link de la tienda de ServerMiner Recuerda utilizar el código MMORPGES para un descuento extra Entonces, ¿qué decides, Cousy? ¿Deseas casarte con él? ¿Sí? ¡Lo vengo llorando! Hola, el Trapismo aquí, White Thunder en otro juego ¡Bah! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Estamos en el nuevo capítulo de la serie de SimsCraft Estamos en el capítulo 38 y estamos acompañados de Cousy ¡Hola! ¿Sel? ¡Hola! Y un Pancracio que está marginado ¡Hola! ¡Es verdad! Pancry, ya no estás solo, tío, estás con Sel ¡Lol, estoy con tu mujer! ¡Lol, con mi mujer! Pancry, ¿qué haces con mi mujer? No lo sé Estamos hablando de ropa ¿Por qué tengo la estatura de Bebeka? O sea, ¿se me da cuenta de qué tengo? Soy un gnomo ¿Me has pegado? ¿Por qué no puedo pegarte, Pancry? Porque estoy muy duro, amigo He estado aquí en Bankim y todo ¿Qué haces? Vaya guantazo más dao ¿Qué hace que me mata? A ver Chicas y chicas y betil Chicas y chicos Hola Pancry, Cousy, Cell Hay que poner el reto de Laves para este capítulo Capítulo 38 de SimsCraft Queda este capítulo Y otros dos Y comenzará la temporada 2 de SimsCraft Que va a ser SimsCraft Es el 39 Es el 38, coloso Es el 39 Es el 38, es mi serie Que te juegas A que lo mío desde el móvil Lo estoy mirando yo ahora ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que creo que la gente está escuchando bastante eco Porque está la puerta del baño abierta Y en la puerta de abajo no hace eco Pero bueno, que no pasa nada Que así queremos reverberación A ver, el reto de Laves Reto de Laves, venga Reto de Laves Ponedlo No, a ver Un número normal Cousy, ponlo tú Dos Me he dicho Cousy Estoy con Cell Esa es mala idea Dos likes En una hora ¿Dos likes en una hora? Yo creo que lo conseguirán Vale, pues dos likes en una hora Entonces, listo A ver, entonces Os comento No hagas eso, Cell Que me buscas la cámara A ver Yo en este capítulo tenía pensada Una cosa muy chula ¿El qué? Mira, Cell Dame clic derecho Dale a Procreate ¿Tener hijos? Sí ¿Otra vez? Si tengo más hijos con Cell Venga, ya está Una niña Perfecto Y ahora yo Te voy a poner un momento Yo que sé Llámala por ejemplo Eugenia No, Lulky A ver, no es feo Pero No, por favor Otro más bonito Pues yo me llamo Eugenia Vale, muy bien Cousy, venganme un momentito Por favor Vamos a hablar tú y yo En secreto Sin que nos oigan Hola, Cell Vamos a ponerle los cuernos ¿No, Nacho? ¿Qué haces, gilipollas? Que te mato ¿Cómo nos escuchas? Es verdad, es verdad Cousy, Cousy Dime Escucha La verdad es que tienes Que charte Pánkere Sí Vale, ¿qué te parece? Si se lo digo Vais ligando un poquito Y en este capítulo os casáis Vale 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 Perfecto Sí Genial Todo bien, todo correcto Y yo me alegro Vale Entonces Necesitamos un anillo de oro Pues yo no lo tengo De oro Vale Spice and Wolf La zorrita Lo pillas Soy un chistazo ¡Qué guapo tengo, Echo! Dios, pedazo de Echo Que hay en verdad Estoy flipando Eh, Pánkere ¿Dónde estás? Eh, hola Estaba aquí Haciendo la cena Oye, ¿por qué no te puedo pegar? Pánkere ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no? Tus cosas Tus cosas Pánkere Tus cosas Ay, ya veréis Ya veréis Pillaras Pillaras No las quiero ¿No las quieres? No, porque ya te tengo a ti ¿Por qué tienes un anillo de bodas rosa? Era la de mi mujer Era la que mataste Ya no volverás Es lo mejor de todo Eh, acompáñame, Kushi Vamos a hacer Volverás Me voy a ayudarte a hacer Eso que necesitamos para estos dos Y tengo que hablar contigo Selene ¿Yo? ¿Por qué? Selene Gómez Que raro se me hace Que me llames Selene ¿Y cómo quieres que te llames? ¿Selsita? No, me doy igual ¿Él? Como tú desees Esposo mío Te llamo, cariño Ah, sí, por favor Te llamo mi vida Ay, sí, 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 sí Te llamo fo... ¡Ah! No, no, no Toqueta ¿Qué cuño? Aquí sí Vamos, toma ¿Me estás acompañando a Kushi? Vale, perfecto No te perderás, ¿no? Que se divorcien Es la primera vez Que he escuchado ¿Qué haces? ¿Qué haces Intentando que me divorcie De mi esposa? No, a ver Eso no lo comentaba Oye, me da Te hablo contado de una cosa De este capítulo de Simscraft ¿De qué? Que llevamos cuatro minutos y medio ¿Y sabéis qué hemos hecho? Nada Absolutamente nada Lo habéis hecho todos a la vez Perfecto Lo raro es que te extrañe Es lo normal A ver, no A ver Vamos por el capítulo ya 38 Y hemos estado haciendo cosas En verdad Espera ¿Quién ha construido esto? ¿El qué? El templo este de cuarzo ¿He sido yo, por? ¿Qué templo de...? No, no, he sido yo He sido yo No, hemos sido los dos Ya me estoy quitando el minuto No, no, he sido yo, loco Yo tú... Vale, vale Para la próxima vez que me pidas algo Eh, a ver Has estado ayudando la escalera El resto lo he hecho yo Sí, eh, Misco Pankiri, ¿Quién lo ha decorado por fuera? Nacho Yo Dime Dame eso que tienes en la mano No, el otro ¿Pankiri, tienes la mano? ¿Este libro? Eh... Mierda, ¿no? Por un lado, ¿no? Perdón, perdón Me lio, me lio Vale Venga, vamos para allá Eh, Pankiri Dime Hay una cosa que me gustaría preguntarte Coño, me pone muy nervioso El puto Echo, tío ¡Echo! Echo es un personaje del LOL Sí Sí, tío, está muy roto Sí Sí Oyo juego contra él Que odio juego contra Echo Ah, va, va Pero sabes una cosa que se hace Sí Pues que sepas que ya es mejor que tome el LOL Ah, no, pero sí No lo disfruto Eh, a ver, eh, Sel Sí, el edificio este lo hice yo Y no es un templo Realmente Esto lo que tengo que hacer Exactamente Lo que pasa es que aquí ponen NPCs Que vendan cosas y demás Y para eso tengo que meter El NPC mod Que no está puesto aún Porque se me ha olvidado Que quedan dos episodios ¿El qué? Que quedan dos episodios ¿Lo vas a meter ahora? Eh, no Lo haré en el próximo episodio Ah, en el próximo episodio Sí Oye, ahora que me di cuenta ¿Podría hacer un waterdrop? Hombre, por supuesto ¿Por dónde te vas a tirar para verlo? Ya me he tirado Vaya Hola No lo hemos visto, Pankri ¿Queréis que lo haga? ¿Queréis que lo haga? ¿Queréis que lo haga? ¿Qué haces, Sel? Que lo haga ¿Qué haces, Sel? Eh, Kusi El plan lo seguimos teniendo preparado Sí, sí ¿Pankri? ¿Qué plan? No me he enterado de nada ¿Qué plan? Ninguno, ninguno Pankri, nada El plan más alto Ah, hola Tío, estoy Empiezo a parecer una serie de trole En la que no hacemos nada, tío ¿Te has dado cuenta? ¡Lol! ¡Ahí voy! ¡Voy yo, me llamo, amor! Venga, la chupas, Pankri ¿Intentaste matarme? ¿En serio? ¿Intentaste matarme? ¿Por qué no puedo pegarte? Pero, Nacho Porque estoy muy duro Voy al gym Llevo tres meses Pankri, Pankri Pankri, Pankri, ven un momento Pankri, ven, 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 ven Quiero, quiero ¿Sel dónde estará? Ahora que me doy cuenta Estoy cogiendo cosas Vale, eh, me haces un favor ¿Por qué no me cogiste a mí? ¿Puedes ponerte a construir una cosita? Porfa Estaba mejorando el... Bueno, una cosa... El... La inglesía Toma, coño Para de moverte, cojones Toma Pero... ¿Y Sel qué? ¿Por qué no piensas en ella? Pásate Pásate con Kuse Es en serio, es en serio Venga, vamos Que ella no lo sabe Ven, ven, ven Baja, baja, baja Baja, baja ¿Dónde está Kusey? Kusey Dime Eh... Oye, mira, verás que te presento un amigo Mira, se llama... Pankri Nacho, quédate, déjame a mí Vale, vale ¡Mosa! ¡Tengo tierra! ¿Por qué has cazado, coño? ¿Qué coño haces, Pankri? ¿Qué pasa? Es parte de dejarme surda Que me voy a traer un bronce noctone Como primer regalo de cita Es que esto es... Pero... ¿Sel qué haces poniendo... ¿Qué haces poniendo tejas de madera? ¡Tilo feo! Tío, va... Está arreglando la iglesia ¿Qué vas a hacer? Es horroroso Un tejado de madera la iglesia ¿Y por qué no? ¿Qué haces? Es muy... Es muy de ladrillo No ha funcionado el barranquillo Es que... Es que... Da igual, amigo Que da igual Y encima ahora la fuente está bugueada Porque... ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Te iba a contar un chiste ¿Qué haces, tío? A ver, venga, Pankri Hazlo, hazlo Tienes que hacer eso Pero si ya lo he hecho Hazlo Pero en un altar y todo eso Vamos al altar Espérate Me cago en el puto esqueleto Que se ha bugueado Para ¿Quién me ha pegado? Ya está Coño, que no me pegues Pankri, pesado, tío A ver Venid a la iglesia, chicos Que quiero... Sel, tú también deberías venir Pues estoy aquí ¡Que vengas, coño! Siéntate en el banco Siéntate en uno de los bancos, Sel Vale ¿Vas a hacer tú de cura? Sí, voy a hacer yo de cura A ver, y... Kusi Dime Acércate al altar Si estos bancos no sirven Pero música, la música No, no ¿Quién tiene copia? La música Tu, 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 ru Tu, 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 ru Estáis hoy aquí reunidos Para... Casaros ¿Por qué me pegas? ¿Qué cojones? Dale a la silla Anda, dale a la silla Estáis para casaros Espera, espera Pankri Prometes Quererla, llamarla En la silencia y la contada Yo con pensión no me caso, eh Hasta que la muerte os separe La muerte Kusi Pues espera Si no, si no es muerte Me voy a quedar sin marido enseguida Sí Porque se está matando cada uno Yo mato Que se casen cada vez ¿Pankri gilipollas que tengo que casaros, tío? Kusi, ¿deseas casarte con Pankracio? Amarle y desearle en la salud y en la enfermedad Hasta que, pues eso, también muera Sí, se han murido en todo el rato ¿Pero quieres o no? Me tengo que casar con él cada vez que se muera Eh, no Gracias a Dios, no Vale, pues entonces Por el poder que me ha sido otorgado Dios, deseo ¿Qué? Que no he contestado Ah, ¿quieres? ¿Y si nos lo pensamos? Espera ¿Qué intentas decir? ¿Que no te quieres casar con él? Sí, pero en este episodio ¿Pankri? Es que aún no se la ha ligado Claro, pero me ha dicho que Mozart, tengo tierras, a mí algo más o A mí me las enseña o yo no me caso Intenta negártela, ¿no? Mira, te puedo cantar una canción A ver qué coño hace Cántame, cantame, Pankri Espérate, espérate Espérate, que me está poniendo nervioso No, no No, por favor, Pankri Eso no, tío Eso no lo hagas, tío ¡Ahhh, cosera! ¿Cuándo será mía? ¿A quién coño me ha dicho? A ver si te casas conmigo Al menos en el Minecraft Ole Ole Se da la palma a sí mismo ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¿Y cómo me ha costado componer esta canción? ¿Entonces qué decides, Cusi? ¿Deseas casarte con él? ¿Sí? ¡Lo dice llorando! ¡Qué por fin! Vale, pues Yo os declaro marido y mujer ¡Hala, dale al anillo! ¡Ale, toma! ¡Ale, pues nada! Aquí estamos, vamos a procrear ya, ¿no? ¡Ay, se ha procrear! ¿Qué coño haces? ¿Por qué te cargas el altar? ¿Pero qué es el altar de bodas? ¿Qué haces? ¿Qué quieres, Pankri? ¿Niño o niña? Eh, da igual ¿Niño o niña o cafetera? Cafetera ¡Pankri, que tienes el niño en tus manos! ¡Pankri, Pankri! Ven un momento, ven un momento ¡Para, coño! ¿Qué nombre le pongo? ¡Pankri, Pankri! Me inventé una idea Me dejaste a mí ponérselo Es que se va a buguear Llámalo... Boruto, por favor Boruto O Naruto Que es la hija de Kusine O sea, la hija muy... El hijo O... Ruto ¡Pankri, Pankri! Vamos a tener las parecitas, ¿eh? Mira, 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 mira Es verdad ¿Qué pasa? Mira, Pankri, Pankri, mira, mira Spoiler, spoiler Spoiler ¿Mío? ¿Qué? No, no entiendo ¿Qué coño, Pankri? Que puedo tener un bebé contigo Half baby A ver What the fuck ¿Por qué, tío? Lol Espera, y con Kusine, ¿no? Con Kusine, ¿no? Y contigo... ¿Por qué estoy bugueado Y estoy casado con Pankri? ¡Pero! Un hijo ¡Tenemos un hijo! Loco, pero que no podemos Porque ya tenemos uno Pero vamos a casar del tuyo A ver, voy a dar la divorcia Pankri, ya no estoy casado contigo ¿Cómo? ¿Lol? ¿Me casamos tú y yo, Sel? Ahora, Sel, ¿puedes tener hijos conmigo? Pero tengo que plantarlo Espera, espera, intenta tener hijos conmigo ¿Te sale la noción de tener hijos conmigo? No, me pide casarme contigo What the fuck is happening? ¡Ah! Nos hemos divorciado Yo no sé ¿Qué? ¿Cómo que se divide? ¿Qué coño estamos haciendo en este capítulo? No, justo ahora no ¿Y por qué hay tantos zombies, tío? No entiendo Corro Corre, corre, corre ¿Qué va detrás tuya? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me matas? Toma Me llevo tu niño Venga, chúpala ¿Habéis visto cómo se llama? Bueno, pues nada, chicos y chicas Esperamos esto mucho, mucho, muchísimo Esto es lo de SimsCraft Pero mira cómo se llama Tu hija Y nos vemos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Eh, no sé cómo coño me despedido Pero sí ¿Qué ha dicho eso? What the drop? Vámonos, niño Vale, sí, a ver el hijo, a ver el hijo ahora Sigo grabando, sigo grabando Era una despedida rápida así casualmente A verla Yo es que no tengo pala A ver, a ver, a ver Mira cómo se llama Lorenza 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 Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós, guapos Chao Chao Chau